Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Bertazzini, soy Sintra Negra de Jiu Jitsu, profe aquí de Local Fight Club en Querétaro y hoy voy a pasar algunos movimientos básicos de Jiu Jitsu para quien está pensando en empezar a practicar Jiu Jitsu y algunos movimientos de fortalecimiento para posiciones. Como voy a estar solo, no tengo un compañero para hacer las llaves, voy a hacer movimientos que te ayuden a mejorar las llaves de los movimientos. Hoy voy a empezar enseñando, es un movimiento que se llama Sproul, no es solo de Jiu Jitsu, de Wrestling también, de lucha olímpica también se usa, que es una defensa de derribo. Jiu Jitsu, para quien no sabe, es una pelea que empieza de pie, como Judo también, y después sigue peleando en el piso con las llaves, con los derribos, estrangulamientos, llaves de brazos y todo eso. Y sirve mucho también como defensa personal, es considerada una de las artes marciales más completas del mundo. Entonces, hoy voy a enseñar el primer movimiento básico, es una defensa de derribo, se llama Sproul. Entonces, la base de Jiu Jitsu es un poco diferente, es muy como se dice, basada en los animales. Entonces, la base de Jiu Jitsu es con las piernas flexionadas, se quedamos aquí como un mono, ok. Posición de animal mismo, y la defensa de derribo es casi un medio burpee. Las manos en piso, piernas estiradas, si, y siempre mirando arriba, su oponente. La idea es siempre mirar arriba, nunca cabeza baja. Y regresamos, peleando. Entonces, estamos peleando. Sproul. Peleamos un poco, movimentamos. Sproul. Y regresamos. Una vez más. Sproul. Y regresamos. Primero movimiento básico, Sproul. Defensa de derribo, ok. Junto con este movimiento, normalmente, después que defendemos un derribo, atacamos la espalda de nuestro oponente. Hacemos, llamamos de un ataque lateral. Entonces, defendemos, tenemos que girar para lateral, para intentar ganar su espalda y hacer un estrangulamiento. Entonces, junto con el Sproul, vamos a hacer un cambio de base. Este movimiento va a te ayudar mucho en la velocidad, y en la explosión, para hacer este movimiento de espalda. Entonces, peleamos igual. Hacemos el Sproul. Sin subir. Cambiamos la base. E incamos. Ese es el trabajo. Otra vez más. Voy a estar bien despacito para que vean. Estamos peleando. Defendemos derribo. Pum. Cambiamos la base. E next. E incamos. Aquí, imaginamos que tiene una persona en la oponente. Aquí voy a abrazar. Y ya voy a atacar su espalda. Ok. Una vez más. Peleando. Sproul. Cambiamos la base. Giramos. Incamos. Ritmo de pelea. Uno, dos, tres. Se quedaría así. Sirve como acalentamiento, como fortalecimiento. Y para tener, como se dice, una consciencia corporal de pelea de Jiu Jitsu. Cuarto movimiento. ¿Qué hacemos? Es un otro complemento. Ok. Siempre. Progresivo es una arte marcial. Jiu Jitsu es una arte marcial progresiva. Siempre tenemos que progredir el movimiento. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Es todo el tiempo activo. Entonces vamos a aumentar. Hacemos otra vez. Una defensa de derribo. Pum. Cambiamos la base. Atacamos la espalda. Y subimos. Al regresar a la pelea. Una vez más. Defendemos de derribo. Pum. Cambiamos. Atacamos. Subimos. Cuatro movimientos bien básicos de Jiu Jitsu que van a ayudar a tener consciencia corporal. Van a ayudar a tener base de pelea. Defensa de pelea. Y ataque de llaves. ¿Vale? La primera llave que aprendemos cuando estamos entrenando Jiu Jitsu que es el mataleón. Esta posición que estamos aquí y yo en su espalda es una posición muy común en cualquier pelea de Jiu Jitsu. Cuando estamos en esta posición una de las primeras llaves que intentamos es el mataleón. Un estrangulamiento básico y muy, muy, muy efectivo. Para trabajar el mataleón entramos siempre con un antebrazo abajo del cuello. Ok? Esta mano que está abajo del cuello, yo voy a abrazar mi propio bíceps. Ok? Esta mano que está libre, yo voy a entrar como un nex atrás de su nuca. Aquí. Cuando llegar aquí, yo voy a quedar bien pegadito a él y hacer una presión. Va a faltar aire a él. Si estás entrenando con un compa, con un compañero de entreno, un amigo, siempre que falta aire, siempre que sientes que va a desmayar, siempre que sientes que va a romper un hueso, siempre tapea tres veces. Este es el señal para que la otra persona suelte y es muy importante. Tapea tres veces, si no puedes tapear con las manos, tapea con los pies, no importa. Lo importante es enseñar su compa de entreno que ya está desistiendo, que no quiere más, porque es peligroso. Ok? Puede tener una lesión grave, sí. Otra vez, antebrazo, bíceps, mano atrás de la nuca. Aquí, cabezamiento y abierto debe ser una presión. Tapeo, suelto. Siempre, tapeo, suelto. Una vez más. Uno, bíceps, nuca, presión. Tapeo, suelto. Ok, familia, aquí me despido. Espero que les haya gustado estos movimientos básicos de Jiu Jitsu. Son bien básicos mismo, pero muy efectivos. Y si tienen alguna duda, alguna cosa, alguna pregunta, cualquier cosa, te veo ahí en los comentarios y en los próximos videos. Lo mejor del deporte, hasta 70% de descuento. DeporPrivé Sport Experience.